El lunes lanzamos un reto abroncano. Vamos a recordarlo. Yo creo que deberías hacer un programa tú especial con el público, que es Conozcamos a fondo la época de Chimo. Joder. Y hacerlo tú. Vale. ¿Estarías dispuesto a hablar con él? Yo estaría bastante dispuesto a hablar con Chimo, nos podemos entender en muchas cosas. Sí, ¿eh? Sí, sí. Oye, yo creo que lo deberías entrevistar así. ¿Con esto? Sí. Yo te dejo el plató para ti, todo para ti, durante 10 minutos. Sí. Tú así vestido y Chimo vaya yo en el centro. Lo veo con una gran bola. Es que lo veo, ¿eh? Una bola de estas de discoteca, pero muy grande. Pero Chimo, si me ve así, igual lo flipa y piensa que ha vuelto a esa época y me navajea. Chimo es muy discoteca. ¡Kelte David Broncano! ¡Vamos con él! ¡Venga! Oye, amigo, tú te lo has currao. ¿Qué te parece, eh? Tú te has hecho una versión de ese vestuario del reto. Bueno, hay que gustarse. Hay que... Está hecho todo con... ¿Sabes las mantas térmicas estas? Sí. ¿Sabes cuando hay un accidente? Sí, sí, sí. Que ponen... Que tiene dos... ¿Sabes que la mantas térmicas tiene dos lados? Sí. Uno dorado. Claro. Que te da fresco. Sí. Y este que es al revés, que este te protege del... Claro, claro. Esto te protege. Parece el novio de aquella que viene del futuro con la lejía, ¿sabes? Sí. Pues ese es su novio, ¿no? Eso es. Vengo del futuro. Que la viene a esperar al trabajo. Sí. Bueno, pues me gusta la apuesta que has hecho. Es que, joder, esto hay que cuidarlo. No es fácil, ¿eh? Ya. Esto ahora me puedo... Me han pedido antes los de iluminación, los cámaras y demás, que les haga reflector también, que te vale. O sea, esto... Claro. Para iluminar una escena te pones al lado y todo esto vuelve. Ya, ya, ya. Esto te puede meter en un microondas y te protege. Puedes ir a las dunas también. Claro, claro, claro. Esto puedes sobrevivir también. Sí, sí. De alguna manera, sí. Oye, ya está. No hace falta hablar más. Puedes ir al toro a la vega. Dejamos el programa en tus manos. Y que se cumpla ese hito en tu carrera, que es el encuentro en directo en este plató con ese referente de los 80, 90. Estoy nervioso, ¿eh? Un poquito, claro, claro. ¿Tienes miedo? Estoy un poco nervioso, sí. Trabaja tu miedo, ama tu miedo. Vale, vale. Yo me pongo la entrevista y cuando tú quieras la paras. Correcto. Porque yo con esto voy loco. Sí, sí, sí. No puedes parar, ¿no? No puedo parar de hacer preguntas, claro. Venga, es el momento David Broncano. Venga, vamos. Es que sí, es que no, es que me gusta verla como yo. ¡Hu-hah! Chimo. ¿Qué tal, David? Adelante. Bueno, bueno. Bueno, bueno, Chimo, Chimo, Chimo. Voy a quitarme las gafas, ¿va? Hostia, sí, quítatelas. ¿Llevan algún tipo de protección también para algo? No, son gafas antibolas. Depende de la bola que venga un tío, pues las paras o no. ¿Antibolas? Antibolas. Está el chaleco antibolas y el chaleco antibolas. En la ruta lo llevo mucho yo. Si estás en un gangbang o lo que sea. Claro, claro. ¿Cómo nos entendemos? Chimo, antes de nada, ¿qué marcha me llevas? Es la primera pregunta que alguien que viene de la ruta al bacalao. ¿Qué marcha me llevas, Chimo? ¿Qué marcha me llevas, Chimo? Pues mira, estamos en una tercera juventud, creo yo ya, porque ya la segunda ya la he pasado. La tercera. Tendrá que ser en la tercera. Y este año, pues un año muy bonito, en el que he sacado un disco, ahora saco otro, y entre medio, esta novela, escrita gracias a una chica que me llamó un día, con una idea, se llama Emma Zafón, que le doy un beso muy grande desde aquí. Sin ella hubiera sido imposible hacerla. Y le parece que me siento muy contento. Pero tú, Javi, pero tú manejas el world. Sí, lo que pasa es que yo soy un poquito más suelto. Claro. O sea, ella ordena las cosas, ¿no? Sí. Bueno, ha sido la primera novela hecha a cuatro manos, que no es un de esos que has dicho tú antes. Por supuesto. Oye, y la bola esta me está volviendo loca. ¿Esto por qué...? O sea, esto siempre crea esta epilepsia. No lo sé, yo es que creo que... Antes me han dicho, ten cuidado, no te comas la bola. Y yo digo, pues no me la voy a comer. No te preocupes. Pero se te puede ir la bola. Se te puede ir. Has hablado de Casa con Disco y tenemos un extracto del videoclip. ¿Sí? ¿Del Diablo? Diablo. Ah, eso tiene una explicación. Pero lo ponemos. Claro. Pone Diablo. Mira. Si ves que canto y que no hablo, es que soy el Diablo. ¿Qué voy a hacer? Si me elige Lucifer. Hey, man. Insisto. No me llames, me fisco. Soy el ángel caído, evanido de la realidad. Es la felicidad. No ser consciente. Vale, vale, vale. El hombre es de la gente. Vale, vale, vale. Soy feliz. Vale, vale. Diablo. Diablo. Está bien, Diablo, ¿eh? Hombre, yo soy más Lucifer que es el portador de la luz. Vale. Me he dado cuenta que lo primero que dices en la canción es... Ja, ja. No hago... Ja, 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 ja. Ja, ja. Es un ritmo. Es una... Ah, no es una... Yo pensaba que era una transición del ju-ha al ja-ja. El ju-ha de momento no tiene hijos. No ha tenido... El ju-ha es el ju-ha y el ju-ha. Es como el esta sí, esta no. Como el bien y como el mal. Pero como el ju-ha y el ju-ha. ¿Hay dos variantes? Claro, hay dos. Es ju-ha. Qué bien me ha salido. Lo he hecho igual que Chimo Bayo, ¿verdad? Y la otra es marca de la casa que es ju-ha. Ah, vale. O sea, una es ju-ha, que es como ya de edad media. Es H aspirada. Vale. Y la otra es ju-ha. Dame un momento. Ju-ha. Ja, vale. Ju-ha. Es cierto, tenemos una... Hay una leyenda urbana. Es que no te creas que es fácil, ¿eh? Hay una leyenda urbana que dice que tienes registrado como marca comercial el ju-ha. Claro. ¿Esto es verdad? Sí. O sea, si alguien dice ju-ha por la calle, tienes que hacer el sitio de la R. No, 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 no. No, eso no. Además, me gustaría que lo hicieran ellos. Un ju-ha todo. Vamos a ver. Esto, déjame que lo entiendo. Podéis hacer ju-ha gratis, ¿eh? Claro, pero vamos a ver. No, no, gratis no. Vamos a aprovecharlo. O sea, esto quiere decir... Vamos a cobrarles hoy. Chimo, vamos a ver. Si tú dices ju-ha, eso quiere decir que te llevas una panoja por eso. Alguien dice ju-ha sin darte permiso a ti y a ti te llega a tu casa allí en barraca. No, eso es para una marca. Para una marca de ropa, una marca de bebida energética, alguna parida de ese tipo. Pero la gente de las GAE no lo sabe. Sí que lo saben, sí. Yo creo que si aquí pedimos a la gente, que hay 160 de aquí, que todo te llevan ju-ha de golpe, ¿sí? Esto te llega una virutada a casa. Sería maravilloso. Además, sería un hito, ¿eh? Vale. Un hito. Vale, si quieres ponerlo como una cosa comercial, estamos sacando aquí un nuevo producto. La gente dice ju-ha y tú a contar billets. Claro, sí, sí. ¿Lo hacemos? Claro. Vale, vale. Todos tenéis que decir, vamos a ver, es complejo, ¿eh? Tenéis que decir ju, que es en fa, y ja, que es en do. Eso es ju-ha. Claro. ¿Cómo es? Ju-ha. Lo tienes que darle como para afinar en los conciertos. Ju-ha. Ju-ha. Vale, lo tenéis. ¿Vale? Vale, hoy aquí, ¿estáis listos? Hoy, en Movistar Zero, presentamos un nuevo producto. Se llama... Ju-ha. Venga, pues para ti. Bien. Ahí está, chico. Ju-ha. 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 Eso ya, billetes que te llegan para lo que tú quieras. Eso sí, para la próxima novela. Para comprarte la lámpara esa de lava que hace colores locos. Estas es anterior a mí, creo. Cosas de fliparlo. Sí, vale. Y luego, el libro. No iba a salir y me lié. El mejor título del año. El otro día nos dimos cuenta que abriéndolo, lo abras, tiene 250 páginas. Lo abras por donde lo abras, sale droga. Literalmente. Lo abras por la página que lo abras, siempre sale. LSD, cocaína, de verdad, en todas. Sí. ¿Lo hiciste a posta? O sea, te pusiste como un filtro de Google de, joder, tiene que ir mandanga en cada página porque esto... Bueno, la verdad es que está escrito a cuatro manos. Unas veces la ponía en más y otras veces lo ponía yo. Vale. Pero ten en cuenta que... Pero tú hiciste la novela entera y luego ya la fuiste salpimentando. No, no, no. No, la novela es una historia realmente de la búsqueda de la felicidad. No quiero decirte para conseguir. La felicidad se te ha que poner hasta el culo. Lo que yo le decía a mi madre cada vez que venía de Gabbana. Mamá, vengo de... Tú ves. Vengo de los baños de Minus Válidos de buscar la felicidad. Claro. No te preocupes. Siempre. No, no, todo tiene una explicación. Estos son dos personas de 55 años. Que se muere un amigo y se encuentra después de 25 años de no verse. Y dicen, oye, ¿por qué no volvemos a intentar ser felices como cuando teníamos 25 en la ruta del bacalao? Y ahí empieza la trama kami que hace total en la que sale de todo menos... No sé si es algo de comer. No me acuerdo si sale algo de comer. Ah, de comer. O sea, de cara al Ministerio de Sanidad. Se habla de todas las drogas, pero no hay colesterol en esta novela. Bueno, algo... Puede haber algo. Puede haber algo. Puede haber algo. No, pero yo creo que después de que estuviéramos muchos años peleando en que la ruta del bacalao, conseguir que fuera cultura, porque cuando hay un movimiento social de esa época, tan grande como ese, eso es cultura. Es un movimiento social grande. Por supuesto. Vastis y Buenri, por favor, al MoMA. Pero, por ejemplo, yo creo que también la diversión o el hedonismo forma parte de la cultura, por ejemplo, mediterránea, ¿no? La diversión y todo eso. Entonces, claro, nosotros al final somos unas víctimas. Ahí en Valencia la gente se lo pasaba muy bien, pero recibíamos muy bien a toda la gente de España, que luego dicen, no, solo de Valencia. No, no, venían de toda España. Y eso es una... Hombre, hay gente de Zamora que le pega la lejía, igual que... O sea, una cosa no quita cosa. Y es una historia... Pero... Y es una historia, es una historia, hombre, es una historia, digamos que el mapa en el que se mueve es todo real, las discotecas, los nombres de los discos, la música que se ponía, las carreteras, todo real. Pero hay una historia de ficción, que es de estos dos individuos, entonces, que está creada dentro de ese mapa, digamos que es una novela histórica de ficción. Vale, perfecto. Vamos a... Y me lo caigo y todo, ¿eh? Vamos a acabar la entrevista con un tema que compusiste junto a Berto, al que aquí se le idolatra. El Zaskatronic. El Zaskatronic. Os lo he escuchado un momento. Fue un día, yo creo que genial, porque surgió todo enseguida, y creo que hizo una prueba, y no entró en el momento adecuado, le dije, mira, tienes que entrar aquí, y lo hizo realmente del tirón, o sea, que un mérito muy grande de improvisación. ¿Por qué lo tenía en la cabeza? Solo tuve que llegar yo y decirle, dámelo todo. La musa, Chimo Bayo, la musa del tecno. Llegó allí y, vale, entonces, ¿te parece si metemos el Zaskatronic? Sí. Y acabamos, Joanca, no sé si desde realización podéis hacernos aquí una freestyle, o sea, realización de los 90. La puta locura, que esto parezca que vamos hasta arriba de Mitsubishi. Sí, sí. O de boomeranes. O de boomeranes, lo que sea, cada uno lo que quiera. Entonces, metemos Zaskatronic y aquí ya la locura en plató. Podéis ver lo que queráis, si lleváis extramónio podéis consumirlo, lo que queráis. Vale, va, Zaskatronic, adelante, metedlo. Venga, venga, pero todos. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga